El legislador Claudio Viña calificó como positiva la aprobación de la ley que permite a la justicia local accionar contra el denominado narcomenudeo. Esta ley data de una ley del año 2014 que es la 8.664 en la cual la provincia adhiere a una ley nacional que es la 23.737 que permitía que las provincias se hagan cargo de la competencia y del combate del narcomenudeo. Hemos querido adaptar esta ley que está impugnada en la justicia y paralizada desde el 2015 a través de un nuevo proyecto que deroga la ley anterior, la mejora y que va a poner en vigencia a partir del 1 de enero la lucha contra el narcomenudeo en manos de las fuerzas policiales de Tucumán y de la justicia de Tucumán. Por un momento se genera una polémica por las competencias, digamos, ¿cómo se subsana eso? Sí, es muy finito el hilo para dividir lo que es narcomenudeo de lo que es narcotráfico, pero está especificado que esto es en la venta domiciliaria, barriar y directamente al consumidor. Es decir que los clanes o familias que se dedican a la venta de drogas, que muchas veces solamente son detenidas o apresadas cuando se generan enfrentamientos entre ellos, generando otro tipo de delito, ahora pueden ser atacadas o perseguidas por el delito de narcomenudeo. ¿Ustedes se le otorga al Poder Judicial local? Justamente que tenga competencia sobre este delito, que se lo pueda juzgar, que se lo pueda sancionar y condenar. Se le va a asignar presupuestos nuevos, se va a generar fiscalías y juzgados nuevos específicos, asimismo a la Fuerza de Seguridad de la Provincia se va a crear una dependencia, un área específica en narcomenudeo y esto va a ser pagado con recursos de la Nación, porque una vez que se adhiera a la ley nacional y la ley esté en vigencia, tienen que venir recursos federales para fortalecer tanto las áreas de la justicia, de la policía y del servicio penitenciario. ¡Gracias!